Nicolás, muy buenos días. Información en vivo. Estamos en el distrito de Independencia, exactamente en los exteriores del colegio. Medalla milagrosa en la zona de la etapa 3. Y es que en horas de la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, se registró un incendio código 2 dentro de esa cochera que afectó a 25 unidades de transporte público. Estamos hablando de más de 40 personas que el día de hoy ahora no saben en qué van a trabajar. Estamos hablando de buses de transporte público que han terminado totalmente calcinados. Hemos conversado con ellos, quienes niegan la información que ha brindado el propio ministro del Interior, quien ha indicado que el fuego se habría iniciado por desperfectos en las unidades. Y esto, según los trabajadores de transporte público, no sería cierto, ya que el día de ayer ellos participaron del paro de transportistas caminando hacia el Congreso de la República, exigiendo que cesen los casos de extorsión al cual ellos han sido víctimas. Lo que nos precisan es que pagaban cerca de 5 soles por persona, es decir, por unidad 10 soles. Vamos a conversar con ellos porque están totalmente molestos debido a que el ministro ha indicado que se trató de un desperfecto. Situación que, por supuesto, ustedes niegan. Es de mentido porque un desperfecto no va a funcionar de un carro que está parado más de 24 horas, que no ha salido a laborar el día de ayer. Y no sé qué criterio tomaba el comandante o el jefe de bomberos para llegar. Si ha llegado hasta un poco de rato, no ha visto nada y se han ido. Claro. ¿Ustedes qué sospechan? ¿Qué es lo que habría pasado? Nosotros sospechamos y hay varias versiones que están corroborando que ha sido un atentado. Son 25 unidades de transporte público, más de 40 personas que el día de hoy no van a trabajar. Exacto. Y quizás, con el apoyo de los demás compañeros, es las dos empresas que no están saliendo a la guardia. ¿Qué van a hacer ahora? Hemos perdido todo. Todo lo que teníamos invertido en nuestras unidades que no eran antiguas. ¿Cada unidad en cuánto está valorizada aproximadamente? Bueno, mi carro a mí me costó más de 70 mil dólares y la mayoría les han costado así, porque son casi contemporáneos por esa fecha. Ahora, el día de ayer se ha anunciado la declaratoria de emergencia y entre ellos el Distrito Independencia se ha incluido. ¿Usted cree que va a cambiar en algo? Yo creo que, no sé a qué se debe esto que el ministro da en un estado de emergencia, de los cuales no participa en nada y ahorita está apoyando a la mentira que le dice el comandante de bomberos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como ellos están bien, nosotros vivimos del día a día. ¿Tenían que pagar una cuota? Pagamos cuota y aparte que pagamos cupo. Es el sentir entonces, Nicolás, muchísimas gracias, de los conductores, los trabajadores de transporte público que se han visto afectados esta madrugada a causa de este incendio Código 2 que ha consumido 25 unidades de transporte público y más de 40 personas que han perdido su trabajo y que ahora ya no saben en qué van a laborar para que puedan llevar un pan a sus viviendas. Información para Ejitos en Lima, 95.5 de la Busca Integral Perú.